Y otra cosa, vuelvo a ser Si yo me he venido, no moriré No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar No lo sé, no voy a dar, no voy a dar No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar Si yo me he venido, no moriré No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar No voy a dar, no voy a dar, no voy a dar No voy a dar, no voy a dar No voy a dar, no voy a dar